Internet a un paso de tu casa Santander es reconocido por la diversidad de su geografía y una muestra de esto es la vereda Loma de Hoyos del municipio de Oiva Rodeado de montañas y ríos, la riqueza natural de este lugar y la fortaleza de su gente ha dado frutos, convirtiéndolo en una de las zonas agrícolas más ricas y dulces de Colombia Somos agricultores la mayoría Ruca, plátano, mucha molienda, caña, panela Incluso las transporta a otros países Aquí no hay un acceso donde haya wifi gratis A pesar de las dificultades geográficas estamos entregando un nuevo kiosco Vive Digital para ayudar a cumplir los sueños de sus habitantes Mi sueño es ser profesora de matemáticas para básica primaria Hoy se abrió el kiosco Vive Digital aquí en Loma de Hoyos y estoy muy contenta porque esto me ayudará en el cumplimiento de mis sueños de ser docente ya que me brindará mayores oportunidades y me prestará un gran servicio ya que acá habrá internet y podré hacer mis tareas y mis consultas mucho más fácil Porque yo soy una madre que yo no soy bien estudiada Entonces a mí me gusta porque mejor que hay que ir a cerquita tener paellos, hacer las tareitas así La vereda Loma de Hoyos es una de las beneficiadas del kiosco Vive Digital Entonces ellos salen muy, muy buenos Tecnología en la vida de cada colombiano Vive Digital para la gente